Se da la partida de la octava del programa Clásico Selectos Potrancadas. Queda en el último lugar a tres cuerpos Doña Angie. Va saliendo a tomar la punta Alsacia por el centro de la pista. En el segundo lugar se ubica Peruvian Cosmic. En el tercer puesto lo viene haciendo Abueva. Cuarta por fuera Ocean of Golden. A continuación Panenka. De colera Doña Angie. Así van llegando a los últimos 900 con Alsacia en la punta. Lleva un cuerpo segunda Peruvian Cosmic. En el tercer lugar por fuera Abueva. Luego Ocean of Golden, Panenka y Doña Angie. Van llegando así a los últimos 700 con Alsacia en punta. Mantiene un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Peruvian Cosmic. A cuerpo y medio Abueva. Luego Ocean of Golden, Panenka y Doña Angie. Se van acercando a la recta final de la octava del programa Selectos Potrancadas. Apareció Alsacia en punta. Carga por fuera Peruvian Cosmic. En el tercer lugar Abueva. Cuarta por los palos Panenka. En los últimos 250 Peruvian Cosmic por el centro. Va entrando a dominar. Peruvian Cosmic va sacando uno o dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Alsacia. Tercera por fuera Ocean of Golden. En los últimos 80. Adelante Peruvian Cosmic. Cinco, seis cuerpos. El segundo lugar para Alsacia. Llegaron. Tercera Ocean of Golden. Luego Panenka. A continuación Doña Angie con Abueva. Gana el clásico Selectos Potrancas. El número dos Peruvian Cosmic. Con la monta del jinete Miguel Vilcarima. Guna. Guna.